Cada mañana me levanto por temprano, que habrá descargos el día que me da, pero a mi pueblo que me va al trabajo, cualquier sustento a su familia traerá. Amo mi isla, y como ella no hay ninguna, amo mi isla, y como ella no hay ninguna, amo mi isla, por su playa y su sol, somos un pueblo, que se desvuesa y se rinde, y así me tocaré y moriré. Canto llega todo el mundo de este guapa, te ven, se mira a cada ciudadano con respeto y votar, que permanezca el amor de esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, amo a mi isla, y como ella no hay ninguna, amo mi isla, por su playa y su sabor, somos un pueblo, que se esfuerza y se rinde, aquí nací, me buscaré y moriré. Aquí nací, me buscaré y moriré. Aquí nací, me buscaré y moriré.